¿Qué pasa, Cosito? Desde ayer estás muy sensible. Cosita, puede... Puede ser que escuches cosas de mí. Mamá, mamá, Joel me acaba de llamar. ¿Me importa un pepino? ¡Lo que tengo que hacer! ¡Te trata de Claudia Zapata! ¿Qué te pasa, Bruno? Es que me atoré. No se preocupe, yo limpio todo. Tienes que tener más cuidado, Bruno. A su edad le puede pasar cualquier cosa. ¿Cómo te atreves? Bueno, yo me callo porque... Bueno, ustedes ya saben al resto. Permiso. Igualado estoy. Peter se siente como de la familia. Bueno, ¿y por qué es de la familia? Tenemos que estar soportando sus malcriadeces. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡La policía se está llevando a Claudia Zapata! Que sea lo que Dios quiera. Muy bien. Te escucho. Tienes que aparecer a la charapa. Las cosas van por mal camino. Tienes que traer a la charapa de vuelta. No. No, no. No puedes pedirme eso. Miguel Ignacio está preocupado por la charapa y por el niño. Está desconfiando de mí. Yo no pensé que se iba a entusiasmar tanto por un niño que no es suyo. ¿Qué te pasa? Ya nos fregamos. Mira, trae a la charapa y asunto olvidado. No te veo la cara, ¿no? Me dijiste que la eliminara. Estúpido. ¿Qué hiciste? Claudia, me dijiste claramente que me deshiciera de ella. Que la elimine. Ya no hay marcha atrás. No, no puedo creerlo. No, 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 no. Tú me estás engañando. Tú no eres capaz de hacer esas cosas. No eres capaz de matar a alguien. Horrible. ¿Por qué me hiciste hacerlo? Claudia, ya nos fregamos. Ah, no. Yo no vuelvo a la cárcel por el niño. No, es que todo se va a descubrir. Ya, tranquilízate. Tranquilo. No vayas a cometer una torpeza. No, es que es lo mismo de antes. Todo se está repitiendo. Yo no quiero vivir huyendo. Tranquilo. Ya, vamos a pensar las cosas con calma. No, no me tranquilizo, Claudia. No me tranquilizo. Yo no puedo seguir con esto. Ya, Leonardo, baja. No hagas nada. Yo no pienso volver a la cárcel por tu culpa. Yo no pienso volver a la cárcel.